La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad 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 de la Comunidad De aquí no nos vamos Hasta que no haya una respuesta positiva En base a los acuarios que tenemos ¿Cuál ha sido la respuesta de los integrantes De los diferentes sindicatos? ¿Qué le han dicho la gente? El trabajador común, ¿qué dice? La gente está arrestada La gente en estos momentos Aquí, el gran movilizador De aquí es la necesidad La gente está aquí peleando La gente está aquí con una alta moral Con una cirmesa Consciente además De que se está jugando a Rosalinda En este conflicto Y esperando Con la esperanza puesta en la lucha En función de que aquí nosotros nos vamos Con una victoria La victoria que requiere la clase de trabajo El presidente Nicolás Maduro Eventualmente ve los videos Que hacemos en Aporrea ¿Qué le dirías tú al presidente Cuando vea este video? En estos momentos le diríamos Al presidente Nicolás Maduro Compañero presidente obrero Nosotros estamos aquí En defensa Del salario de los trabajadores Esto es una protesta De carácter gremial Usted viene de la clase trabajadora Usted es un hijo De los trabajadores también Póngase la mano en el pecho En el corazón E instruya A esta burocracia ineficiente Que a veces le sabotea su gestión A que busque solución Al problema que hoy tenemos La clase trabajadora universitaria Que estamos aquí Rodilla en tierra De pie A defender nuestro derecho A defender con dignidad El derecho que tenemos A tener un salario justo Y que además ratificamos Esta no es una protesta Contra su gobierno Lo ratificamos Esto no es una protesta Contra el gobierno Ni contra el presidente Nicolás Maduro Aquí estamos gente Que defiende el proyecto Revolucionario Pero estamos convencidos De que es necesario Dar un golpe de timón Que empuje en función De direccionar A lo fundamental De este proceso Que son los trabajadores En ese sentido Confiamos en usted Y esperamos una respuesta Positiva hoy Muchas gracias Tú eres un trabajador ¿Qué tienes tú que decir al respecto? ¿Qué te parece a ti? Hermano Estamos aquí molestos Porque no nos alcanza Ni para comprar medio mercado Ni en cuarto de mercado Entonces como dice Eduardo No estamos protestando Contra el gobierno Esto no es una protesta política Ni nada por el estilo Una protesta por el día a día Que estamos viviendo Necesitamos dinero Necesitamos comida Esto son los gremios Esto son los trabajadores Necesitados ¿Dónde juegamos la decisión? No es política hermano Esto es el ángel Esto es la vida real ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Bueno yo al respecto Digo que nosotros Tenemos que unirnos Para lograr nuestro salario justo Que podamos por lo menos Pagar los servicios básicos Comer Vestirnos No solamente que nuestro salario Nos dé para un medio Ni siquiera para medio cartón de huevo Ni siquiera nos da Pero ni siquiera para un kilo de papa Una quincena no nos da Ni siquiera para comprar Medio kilo de papa Entonces tenemos que luchar Porque nos den un salario digno Nosotros no estamos en contra del gobierno Simplemente queremos Que realmente nuestro dinero Nos alcance Para sustituir Y para tener un ingreso familiar Digno Díganle compañero Presidente de la Federación Nacional De Profesores Jubilados y Pensionados Tu nombre por favor Manuel Rincones Guerrero Compañero Nosotros estamos aquí hoy solicitando Salario justo para todos los trabajadores universitarios Y venimos aquí impulsados por el hambre Venimos impulsados por los problemas de salud Venimos buscando la unidad De la clase trabajadora En función del engaño que hemos recibido Por parte del patrono En virtud de que se han producido Muchas tablas para confundir a los trabajadores Y nosotros comenzamos Y habíamos hablado el 10 de mayo De 5 salarios mínimos Del tabulador obrero 1 Y hasta el momento No tenemos sino Tablas como las tablas de Molchés Ahora ¿Qué aumento ¿Qué aumento sería razonable En una situación de hiperinflación Como la que estamos viviendo? El aumento razonable Sería el salario digno Es decir Que te alcance para comprar La canasta básica alimentaria Y que te alcance para pagar los servicios Y que te alcance para cometer Los problemas de salud Que puede tener el personal Y sus familiares Ese es el gran problema que tenemos Y le decimos al presidente Maduro Le decimos al presidente Maduro Presidente Estamos con usted Pero no estamos con la burocracia Que nos hunde en hambre Que tarden en dar soluciones A los trabajadores Estamos con la gente Unidos por un salario digno Que nos alcance para comer Y para vivir Presidente Mi opinión es que esto es terrible Triste Deprimente ¿Cómo es posible Que no nos alcance Ni siquiera para cubrir Nuestras necesidades básicas Por lo menos por las mujeres Ni una toalla sanitaria Ni un jabón de baño Ni una pasta de dientes ¿Qué pasa señor presidente? Yo quisiera que usted viviera Viviera con el sueldo Que tenemos los universitarios No es justo No es justo Necesitamos vivir con dignidad Necesitamos tener Cómo alimentar a nuestros hijos Cómo educarlos Formarlos Cómo vestirlos Cómo recrearlos La recreación No es posible Cuando yo entré a la universidad Hace 20 años Mi sueldo me alcanzaba Para vivir con dignidad Para mantener a mi familia Con mi primer jugo de vacacionar Le compré una lavadora a mi mamá Hoy en día Ni con el reino de mis 25 años No es justo No es una mezcla No es un equipo de vacances No es una locura Y tú no hay cosas Esto es una guerra aquí contra la ineficiencia y la burocracia de los ministerios que tienen paralizado esos recursos. Y en consecuencia, que nadie interprete que esta es una marcha contra Nicolás Maduro. ¿Es correcto o no es correcto? Esta no es una marcha, por el contrario. Esto es un pedido que le estamos haciendo al presidente Nicolás Maduro como líder de esta revolución. Para que ese que está allí trancado, se destranque. Bueno, ya el ministro llamó, ya ofreció, dice que está resolviendo los últimos detalles. Y esos detalles son buenos en los términos que me acaba de indicar Eduardo, que acaba de conversar con ellos. ¿Cuáles son los términos? Yo he acordado mínimamente el 10 de mayo con los profesores universitarios. Y ahí para abajo, y con manos y potes de humo de los traidores que andan por ahí. Y nosotros no vamos a aceptar menos de eso, porque ese es el acuerdo suscrito en mesa con los profesores universitarios. Estamos en su gran mayoría con el delegado del Comandante Chávez. ¿Vean si o no es así? ¡Sí! Bueno compañeros, entonces vean, vean, cerramos el tema. Vean lo siguiente. Entonces, entonces, vamos un momento, hasta las 12 del día, en pocos minutos. Estamos en la calle Lid, y a esa hora nos vamos a la puerta del ministerio, como habíamos acordado. Estaremos una hora esperando por el ministro, si no ha aparecido el ministro a esa hora, volvemos a la calle, pues. Entonces, vamos hasta las 12. ¡Vamos a la calle! 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 José Medina, secretario general del Colegio Universitario Caracas, el Sindicato Obrero. Bueno, esta movilización demuestra que una vez más los trabajadores y trabajadoras salen a la calle a reclamar su derecho, que lo establece la Constitución Nacional de un salario digno. Entonces, aquí estamos nuevamente, los trabajadores universitarios reclamando, es un salario digno. Pues, en verdad, los trabajadores están pasando ahorita la calamidad y su grupo familiar. Entonces, esto demuestra que el pueblo unido y los trabajadores van a estar en la calle reclamando todos sus beneficios contractuales que se merecen para mantener su hogar. Y esto ha sido un emprendimiento por todas las federaciones que hacemos vida dentro del sector universitario, los sindicatos, y aquí vamos a permanecer hasta que logremos el objetivo. O sea, el salario digno para los trabajadores universitarios. Ahora, mira, siendo realista, ante una situación de hiperinflación que tenemos y ante las reacciones que han habido, ¿qué posibilidad le ves tú a que esto se llegue a feliz término? Bueno, ya, precisamente, hay unas conversaciones ya establecidas vía telefónica, donde hoy a las 3 de la tarde estamos presionando para que la hora baja, que la respuesta sea más temprano, donde ya posiblemente hay unos escenarios ya establecidos para solventar esta situación de los trabajadores universitarios. Sabemos que la inflación ha venido desatando una feroz guerra contra la economía de los trabajadores, pero si no tenemos tampoco ese salario, menos poder adquisitivo van a tener los trabajadores necesarios para adquirir sus productos de primera necesidad y mantener sus hogares.